Hoy vinimos a conocer la escuela de abuelo Flag Football. Cuando me invitó Fatima Licconi y su hijo Rafa Uranga a conocer esta escuela me emocioné mucho. Porque déjenme les cuento que yo jugaba tochito en la uni. ¡Ay, qué tiempos! Pero bueno, paremos de hablar de mí y vamos con la escuela. Esta es la única escuela en delicias que tiene todas las categorías. Que son hormiga, ardilla, píwi y mitches. Varonil, femenil y mixto. ¡Ah, y máster o veterano! Toda la escuela tiene alrededor de 400 alumnos. Y los viernes como hoy se juntan todos a jugar una cascarita. Y ya han sido campeones estatales además de otros títulos. ¡Iralos! Y algunos de los integrantes son parte de la selección estatal. ¡No hombre, pura estrella! Están haciendo actividades porque, ¿qué creen? Se nos van al Nacional, a Mazatlán, señores. Te van apuntados más de 100 personas. ¡Ay, podría apuntarme! Pero no crean que todo es diversión. Cuando entrenan y hacen su cascarita se tienen que poner las pilas, ¿eh? Porque si no... Tú solo te encierras, te empiezas a buscar por dentro. Oye, para el fiscal libre, por allá a la orilla, ¿para qué te metes? Y un saludo a estas guapuras que son el Team Mamá. ¡Ah! Y el Team Papá también ahí está presente. Les deseamos mucha suerte y apóyennos cuando los vean haciendo una actividad. No sean codillos. Y un saludo al veneno. Digo al abuelo, es que fue mi compañero de prepa. Para la conocedera, Yadira Alonso. Gracias por ver.